Sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la marcha de hoy y tienen que caracterizar y que caracterizan o pintan al gobierno de Macri como en estos 70 días de gobierno, el gobierno de Macri ha favorecido decididamente la megaminería, los capitales mineros y sojeros en perjuicio de miles de trabajadores que se han visto, valga la redundancia, perjudicados por la ampliación del impuesto al salario, por la baja en paritarias, los acuerdos salariales en baja de paritarias. Bueno, es decir, como acá claramente se ve como Macri beneficia a los grandes grupos y perjudica a los trabajadores. Entonces acá desde el Partido Obrero la iniciativa que nosotros convocamos es a prepararnos para la resistencia, prepararnos para resistir. Un programa de resistencia frente a la represión, fundamentalmente frente a la represión que va a ejercer el gobierno por las luchas que van a ofrecer los trabajadores por el salario. Y otro tema que hay que caracterizar también es cómo ha habido una ampliación del impuesto al salario, cómo se ha generalizado el impuesto al salario y es otra iniciativa también que tenemos al luchar por la quita del impuesto al salario. Sí, es importante también definir el rol de la burocracia sindical en esta situación. La burocracia hoy no llamó a... perdón, sí participó del paro, pero lo que está buscando es allanarle el camino al gobierno de Macri. Esto lo demuestra Varadel en los Zutebas, en los Zutebas, que bueno, que lo único que ha dicho es decir que ellos están en una etapa de debate, de conciliación, pero no se encuentran en una etapa de lucha. Siempre ha sido este el rol de la burocracia sindical y es lo que busca Varadel, solucionarle el inicio de clases a Macri con la paritaria corta, con el objetivo de volver a reunirse a mitad de año. Sí, de hecho hoy está en una reunión con Vidal pronto a formalizar ese acuerdo. Digamos, el acuerdo contiene básicamente la paritaria por debajo de los niveles de la inflación y pagadero en cómodas cuotas, lo cual va a seguir degradando el salario del trabajador docente. Y bueno, lo que decía Manu, como Varadel, claramente ha sentado su posición diciendo que está en una etapa de diálogo y consenso, lo cual claramente se advierte en esta reunión que todavía no hay una etapa de lucha. Bueno, si esto realmente, a 70 días, con el perjuicio que han tenido y la degradación que han tenido por los tarifazos y las devaluaciones, el salario de los trabajadores docentes, no hay una etapa de lucha, bueno, realmente entendemos que es un gremio que no piensa dar lucha ni combatir en este sentido. Por eso nosotros desde Tribuna Docente hemos impulsado en el Congreso marchar a un reclamo de paritaria por encima de la inflación con una canasta familiar que supere los 16.000 pesos para todos los trabajadores docentes.